Bienvenidos a la clase de preparación para el examen de GED, yo soy su servidor Rubén Herrera y en esta lección vamos a aprender ahora acerca de la suma de polinomios. Ok muchachos, vamos a empezar. Antes que nada quiero explicar que es un polinomio. La palabra polinomio viene del latín que se pronuncia polinomium y un polinomio es una expresión algebraica de varios términos, no de un solo término, pero de varios términos. Esto quiere decir de mínimo de dos términos hacia arriba. Ok, un polinomio es simplemente un problema de álgebra con varios términos, eso es lo que es un polinomio. Pero bueno, vamos entonces a empezar. La suma de polinomios muchachos es muy fácil. Aquí tengo un ejemplo de unos polinomios, ¿verdad? Esta expresión ahora sí la tengo que sumar o quiero, tengo que resolver esta expresión y aunque todavía no vamos a tener que encontrar o no nos tenemos que preocupar por el valor de la variable, sí tenemos que sumar los términos. Para sumar los términos de un polinomio es muy fácil muchachos. El primer paso con este tipo de polinomio lo que voy a hacer es que voy a deshacerme de los paréntesis, los voy a eliminar y voy a volver a escribir mi polinomio ahora de esta manera, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿se acuerdan que en la lección pasada aprendimos a cómo simplificar expresiones de la manera en que, o de la manera en que combinábamos términos semejantes, ¿verdad? Entonces, buenas noticias, ¿qué creen? La suma de polinomios o de términos en polinomios es igual, es el mismo proceso que la simplificación de términos de expresiones algebraicas, ¿verdad? Y lo hacemos por medio de la combinación de términos semejantes. Entonces, esto ya lo sabemos qué hacer. Aquí tengo dos términos semejantes aquí. Muy bien, aquí tengo otros dos términos también. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Ese es el primer paso, identificar mis términos semejantes. Bueno, mi primer paso en realidad sería eliminar los paréntesis. Luego el paso número dos, identificar cuáles son mis términos semejantes. Y luego, el tercero y último paso sería combinar mis términos semejantes y esto me daría a este resultado. 5 es 5x más 6. Y ya terminamos. Eso es todo. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este otro tipo de polinomio. Mi primer paso, lo que voy a hacer es que voy a deshacerme de los paréntesis. Voy a quitar los paréntesis, entonces lo voy a borrar y ahora mi expresión se va a ver así, ¿verdad? Y ahora mi segundo paso, voy a identificar cuáles son mis términos semejantes, ¿verdad? Así como estos. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a combinar estos términos y mi resultado va a ser a 11a más 11, ¿ok? En la lección pasada ya aprendimos cómo simplificar y cómo combinar términos semejantes. Entonces, por esta razón ya no estoy explicando cómo hacer la suma de polinomios tan detalladamente. Porque esto es un proceso que ustedes ya deben de saber. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, bueno, pues refieran a la lección anterior o al video anterior a este. ¿Verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tengo ahora estos polinomios, ¿verdad? Voy a primero, voy a deshacerme de los paréntesis, ¿ok? Escribo otra vez mi polinomio sin los paréntesis o también puedo nada más borrar los paréntesis si estoy haciendo esto en papel y lápiz. Entonces, el siguiente paso voy a identificar mis términos semejantes. Entonces, acuérdense muchachos que mis términos semejantes son aquellos términos que tienen la misma variable y el mismo exponente en la variable. Entonces, aquí tengo estos dos términos y estos dos términos aquí, el 3x y el 2x, los voy a combinar por medio de sumarlos porque, pues aquí tengo una suma y este número es positivo, entonces voy a sumar estos dos términos, ¿verdad? El 3x más el 2x me va a dar al resultado como 5x y luego el 4 positivo menos el 2, entonces se fijan que aquí tengo 4 y le voy a restar 2, esto me va a dar igual a 2 positivo o más 2 y este sería el resultado de la suma de estos polinomios, ¿ok? Muy bien, vamos a ver otros ejemplos muchachos, estos ejemplos van a ser también un poquito más intensos, aquí tengo este polinomio, ¿verdad? En mi primer paso voy a deshacerme de los paréntesis, muy bien, voy a quitar los paréntesis, ahora el siguiente paso voy a identificar mis términos semejantes, aquí los tengo, muy bien, mis rayitas aquí no están muy derechitas que digamos hay, disculpen, voy a combinar mis términos, 3x más 2x es igual a 5x y menos 4 menos 2 va a ser igual a menos 6. Acuérdense muchachos que también en una lección anterior ya aprendimos cómo sumar y restar números con signos utilizando la recta numérica, ¿ok? Entonces aquí en este caso sería menos 6 porque si tengo menos 4 dólares, ¿verdad? O sea, tengo 4 negativo, entonces si esto fuera dinero, gasté 4 dólares y luego gasté otros 2 dólares más, ya, entonces ya gasté 6 dólares o ya perdí 6 dólares que ya no tengo, ¿verdad? O gasté 6 dólares que ya no tengo, ¿ok? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo, aquí tengo estos polinomios aquí, mi primer paso voy a deshacerme de los paréntesis, muy bien, quita los paréntesis, segundo paso voy a, voy a identificar mis términos semejantes, aquí tengo términos semejantes aquí y aquí, misma variable, mismo exponente, aquí tengo otros términos semejantes aquí, ¿verdad? No tienen variable ni exponentes o por eso son semejantes, entonces al sumarlos o combinarlos, ¿verdad? Aquí tengo que el 6a más 5a va a ser igual a 11a y luego menos 6 menos 5 va a ser igual a menos 11. ¿Ok, muchachos? Muy bien, aquí tengo un último ejemplo que les voy a dar, este es un poquito más intenso, tengo más, más este términos en este polinomio, acuérdense que polinomio significa muchos términos, no significa un específico número de términos, entonces voy a resolver este polinomio de la misma manera, ¿verdad? Voy a quitar los paréntesis, ¿verdad? Y luego voy a identificar mis términos semejantes, entonces aquí tengo estos términos que son semejantes, muy bien, aquí tengo estos otros dos términos también que son semejantes, ¿verdad? Y aquí tengo este término aquí que está solito, entonces voy a escribir mi respuesta y acuérdense así como lo aprendimos en la lección anterior cuando aprendimos a simplificar expresiones, cuando escribimos nuestra respuesta tenemos primero que escribir, ¿verdad? los términos que tienen exponentes y luego los que no tienen exponentes y al último los términos que no tienen ni variables ni exponentes y si todos tienen variables entonces hay que escribir los términos con las variables por orden alfabético, en este caso no nos tenemos que preocupar por lo último porque tenemos la misma variable en todo el polinomio, entonces nuestra respuesta va a ser en este orden, voy a escribir primero el 5x al cuadrado que es el resultado de la combinación de 3x al cuadrado más 2x al cuadrado, luego voy a escribir el 2x porque aquí está solito el 2x, primero va este término, aunque tenga estos dos términos que son semejantes y los puedo combinar, tengo que escribir en mi respuesta primero los términos que tienen variables y luego ya el último, bueno, la combinación de 4 menos 2 que va a ser igual a 2 positivo y esta sería mi respuesta muchachos de la suma de este polinomio, ok? Muy bien muchachos, pues espero que les haya gustado esta lección, espero que tengan un muy bonito resto de su día dependiendo de la hora en que están viendo este video y bueno, pues muchas gracias, adiós.